es impresionante el brío que tiene este caballo eso que ya está capado un caballo alegre es un caballo con mucho brío pero tienen que estar arreando así trae la clín por estarse haciendo el chistoso reparando es muy fácil la rienda es la obediencia tú no detienes a un caballo de 600 kilos tú te detienes a ti el caballo es el cuerpo, el jinete es la mente arreando la obediencia siempre